Bueno, hola a todos, arrancamos ya, estamos en otro episodio de Ready for Growth, listos para crecer y hoy hacemos un especial de e-commerce, o sea, vamos a ver cómo ponernos listos para crecer en el ámbito del e-commerce y tengo conmigo a tres cracks de este mundillo, os lo voy a ir diciendo según los veo yo en pantalla, los que estéis escuchando pues no lo veréis evidentemente, vamos por una, Antonio Cantero que es el rey del WooCommerce en WooDemia.com, Antonio ¿qué tal estás? Pues nada, de loco, aquí súper bien acompañado, un nivelazo de compañero y deseando empezar. Vamos, ya estamos ahí, estamos ahí, tenemos también a Alavin Luis que es de, que viene de BoardFi y bueno y además ha estado metido en mil fregados, una persona con muchísima experiencia, Alavin ¿qué tal andas por ahí? Muy bien, aquí confinadito, con ganas de empezar también. Aquí ya estamos casi y para acabar tenemos a Jureis Palomas que bueno, es otro crack que lleva un mogollón de tiempo en el mundo del e-commerce y desde los últimos años en DoFinder que es el buscador e-commerce por Excelencia. Jureis, ¿qué tal andas por ahí? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un placer estar con vosotros. Venga, tenemos tres visiones distintas por la tipología de clientes que son distintos de cada uno de vosotros, además cada uno os dedicáis a algo distinto, entonces yo quería juntaros y agitar un poquito para que salieran un montón de cosas distintas. Pero para que la gente también os pueda ubicar un poquito, si queréis empezamos por Antonio, contar vosotros un poquito con más detalle a qué os dedicáis y dónde os puede seguir la gente, pues para que bueno, si después de todo esto quieren saber un poquito más de vosotros, sepan dónde ir, pero también tengan ese contexto inicial. Antonio, dale caña. Bueno, pues yo soy consultor de e-commerce, especializado en la plataforma de e-commerce de WooCommerce y básicamente enfocado a pequeños e-commerce, o sea, e-commerce de nicho más que nada por la tipología de esta plataforma. Y básicamente lo que me enfoco es en ayudar a pymes o emprendedores que quieren dar el salto a la venta de productos físicos online, pues asesorándolos o usando esta herramienta y no solo en la fase inicial, digamos, de la parte técnica, implementación y desarrollo de la tienda, sino más en detalle la parte complicada que es la de conseguir venta y hacer que eso sea rentable. La palabra me gusta, la rentabilidad, que siempre, muchas veces la olvidamos. Labien, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis en Borzai? Pues nosotros somos una plataforma de monitorización de precios, pero no nos quedamos solamente ahí, ayudamos tanto a e-commerce como a marcas de maneras diferentes. A los e-commerce les ayudamos a monitorizar la competencia, pero además de eso, a realizar cambios de precios dinámicos en sus propias tiendas en base no solamente a los precios de la competencia, sino lógicamente también a sus márgenes y a 400 variables más. Aparte de eso, también les ayudamos a optimizar sus campañas de Google Shopping principalmente y de canales de PPC. Y por último, a las marcas les ayudamos a monitorizar los precios de sus distribuidores para que no vendan por debajo del precio de venta recomendado. Simplemente destacar que como plataforma de monitorización y a nivel de tecnología, somos los más rápidos del mundo y monitorizamos los precios cada 3 horas. Cuando competidores nuestros lo hacen, pues cada 8 o cada 12 horas, lo que quiere decir que tenemos como compañía una calidad del dato un 250% superior respecto a otras alternativas. Yo soy los flash del e-commerce, ¿no? Llorens, cuéntanos tú un poquito de Doofinder. Pues mire, yo soy Llorens Palomas, soy responsable de marketing en Doofinder. Y Doofinder, pues es un buscador avanzado para tiendas online. Es una herramienta que facilita pues mostrar resultados relevantes a quien busca dentro de un e-commerce de una forma muy rápida y muy usable. Y al final lo que logra es, pues en muchos casos, en la mayoría de casos, pues aumenta las ventas entre un 10 y un 20%, pues eso, ¿no? Ayudando a encontrar el producto que la gente está buscando. O sea, actualmente somos la solución líder en Europa, presentes más de 5.000 e-commerce. Toma, ya que se dice pronto, ¿eh? Joder, tenéis más e-commerce que yo dinero. Vamos a empezar con unos datos chulos que tiene Llorens porque ya lanzaron desde Doofinder hace una o dos semanas un estudio que habéis realizado sobre los datos de búsquedas en todos vuestros e-commerce y hoy justo lanzáis una actualización. Llorens, compártenos un poquito datos que hay sacado del estudio porque nos van a poner un poco a todos el contexto de cómo está evolucionando el e-commerce, las ventas en e-commerce desde el inicio de esta crisis hasta ahora. Bien. ¿Quieres que comparta pantalla corto o voy contando sobre la marcha? ¿Qué prefieres? Pues intenta compartir pantalla porque como estamos cuatro no tengo claro si te va a dejar y así lo experimentamos. Vale, lo que pasa es que no sé cómo puedo compartir pantalla. Mira, si te pones encima tuyo tienes... Ah, vale, aquí no. Debería haber un... Share screen aquí. Share screen. No nos deja. There are no more seats left in this event. Claro, es que nos deja cuatro máximo. Bueno, no te preocupes. Os cuento, intento contaros un poquito ¿Qué es lo que hicimos en DoFinder? Bueno, nosotros tenemos clientes en toda Europa y detectamos en su momento a inicios de marzo. Me pierdo un poco por las fechas porque estos dos meses parece una eternidad. Dos años, sí. Entonces, empezamos a detectar y los comerciales nos comentaban ciertas tendencias un poco extrañas en Italia pues en el momento que ahí el coronavirus pues le estaba dando al tema, ¿no? Entonces, empezamos ya en ese momento a intentar recopilar datos para un poco avanzarnos a la situación que nos teníamos ya en España y en el resto de países y bueno, pues en ese momento ya a inicios de marzo empezamos pues a recopilar qué estaban buscando y sobre todo en qué sectores estaba afectando más el coronavirus, intentando pues sacar datos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Los primeros datos que sacamos fue que en la segunda quincena de marzo, ¿no? O sea, a partir del estado de alarma, pues subieron mucho las búsquedas en general dentro del sector e-commerce. Para que se hicieras una idea, subieron de media un 20% en general, ¿vale? respecto a los 15 días anteriores. Los sectores pues más beneficiados, pues lo sabemos, ¿no? Pues en la alimentación registramos un aumento en búsquedas que no en ventas, insisto, ¿eh? Que al final es el dato que nosotros tenemos. Del 178%, en deportes del 67%, juegos y materiales de escuelas del 55%, farmacia 40%. Así como en otros sectores, como podían ser moda, pues decrecimiento, si os hablo de memoria, del 50% aproximadamente. En función del estudio podemos ver datos de decrecimiento del 40% o el 70%. A partir de aquí, lo que hicimos fue seguir monitorizando. Y justo acabamos de, acabamos de, pues para ver si seguiría creciendo o no seguiría creciendo, qué es lo que pasaría, ¿no? Sí que teniendo datos de Italia que van un poco por delante, podríamos imaginarnos qué es lo que seguiría pasando. Y creo que te hemos mandado hoy, hemos publicado hoy el informe, Corti. Mira, es decir, si subimos un 20%, los primeros 15 días de abril seguimos subiendo. Y además, en todos los sectores, ¿vale? Más o menos, aproximadamente, subimos un 20, los primeros 15 días de abril hemos subido un 33. O sea, 33 sobre ese 20. Y además, hay un poco, lo que hemos visto es que hay ciertos sectores, como son moda, que habían tenido, pues una caída importante que recupera con un 31% de su vida. Curiosamente, no sé por qué, mucha gente busca bikinis, ¿no? Es un tema más aspiracional, ¿no? Que va ahí en la terraza y tal. En la terraza y tal. Y un poco lo que es el sector de la alimentación. Se mantiene en crecimiento, o sea, sube un 3% adicional, ¿no? Pero son los sectores que se mantienen y Pharma sigue con un 40% más. También vemos el empuje inmobiliario, donde mucha gente, pues creo que ya está cansada de ver los mismos muebles en su casa y está pensando, pues, en renovar. Por cierto, mobiliario y decoración y también que mucha gente ya está resignándose y se está comprando ya escritorios, sillas, oficinas. Es decir, hostia, me da la espalda, la tengo hecha una tal, ¿no? Entonces, mejor que ya me habitúe a esta situación, ¿no? Así, para tampoco daros mucho más datos, luego si queréis podemos entrar en algún sector en concreto, pero sí que hoy hemos sacado datos de la última semana, ¿vale? Ya no de los, o sea, del 16 a 27 de abril, para ver qué es lo que está pasando y se sigue creciendo. Y sigue creciendo, o sea, subimos un 20, subimos un 33 estos últimos días, además un 28% adicional de crecimiento. Que hemos visto que moda le pega un subidón del 67%, o sea, parece que al menos dentro de nuestros clientes, que no os he comentado, que es un índice de mil e-commerce en España de todos los sectores, pero moda pega un subidón de casi 70% y en deporte, moda infantil también está subiendo muchísimo y en deporte se aplana un poco la curva de crecimiento para hablar en el mismo del lenguaje del coronavirus. Y parece porque que la gente ya ve que, bueno, que parece, ¿no? Parece, si nos portamos bien esta semana, que a partir del próximo domingo o lunes, ya no me acuerdo, pues igual ya podemos empezar a salir a correr y no es necesario ya tener tantos gastos en casa, no solamente muchos los hemos comprado. Pero el dato importante, o sea, el dato clave es que parece que este crecimiento no va a seguir en el mismo ritmo. ¿Por qué? Italia, últimos 8 días, más o menos, sube solo un 5% respecto a la subida de los 15 días anteriores. O sea, que ya es mucho. Francia un 7, Alemania un 5 y UK un 5. Eso puede decirnos que seguramente en cuestión de una semana el dato en España de crecimiento ya se aplane también un poquito y que den el 10% y que en cuestión de 15 días, pues la cosa un poco ya se vaya normalizando. Un poco en función, la previsión que podemos hacer en función de lo que ha pasado en los últimos días, comparando con el resto de países cómo ha estado funcionando. Pero en cualquier caso, el resumen, que eso está creciendo mogollón. Al menos en online y lo estamos viendo todos en nuestros sectores durante estos días. Es que en el informe, en el UDED que habéis mandado hoy, mola mucho. Luego compartiremos alguna gráfica. Es que todos los sectores suben, incluso los que habían bajado, o sea, los que estaban por debajo, ves que todo sube. O sea, que ya es como la locura. Todo el mundo se ha ido a comprar online. Lo que has dicho tú, ya da igual si lo voy a usar, si no lo voy a usar, lo que sea. O sea, la gente está saturada de estar en casa y una de las salidas es comprar y ya te vas preparando para otras cosas. Totalmente. Y supongo que moda también ha afectado el hecho de que ya podemos salir con los niños en la calle y empezar a hacer calor ya en breve. Pues entonces la gente se preocupa un poco ya de su vestuario. Buena noticia para este autor moda que ha tenido y está teniendo un impacto. Y también en relación al tema de mobiliario y decoración, que también había recibido un impacto inicial importante. Pues bueno, al menos parece que todo se alinea y en general los distintos sectores se van teniendo un empujo. Que dudo que en quien tenga negocio omnicanal, ¿no? Es decir, dudo que les compense lo que son las pérdidas en tienda física, ¿no? Pero bueno, al menos en tienda física. Pero ahí está. Justo hablándolo con uno de mis clientes ayer que tienen, no sé si son unas 15, entre 15 y 20 tiendas físicas, más o menos, le pregunté directamente y le dije, oye, es que esto no te está compensando, ¿no? Entre el online con las tiendas físicas. Y directamente me dijo que no. Era sector cosméticos y belleza. Sí que es verdad que en e-commerce han aumentado bastante y han tenido unos crecimientos, pues, bestiales. Pero no les compensa. Lavin, en general, ¿vuestros clientes? ¿Estáis viendo alguna tendencia con ellos también? ¿Aumentan inversiones? Cuéntanos un poquito lo que estés pudiendo haber. Sí, mira, justo empiezo con este sector, el de belleza y cosmética. Principalmente vemos subidas por el simple hecho de que a la gente se les están acabando las cremas faciales, por ejemplo. Están en casa y tienen que seguir utilizando este tipo de productos. También los geles hidratantes que este tipo de tiendas también los venden. Y han visto subidas en este tipo de productos, pero en perfumería, por ejemplo, ha decaído bastante, ¿no? Por otro lado, vemos clientes que se dedican a productos de dietética, alimentación y todos los que ya han comentado a Llorens, que también vemos crecimientos. Al final, yo creo que el informe de Llorens a nivel de búsqueda está a la par con la tasa de conversión que ha sido, con las ventas que están realizando. Vale. Antonio, ¿tú qué trajas con e-commerce a lo mejor más chiquititos y demás? ¿Cómo es tu visión? Porque, claro, yo creo que a nivel macro ya estamos viendo que está creciendo, pero seguramente esto no aplique a todo el mundo por igual. ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que el problema aquí de los e-commerce pequeños o de aquellos negocios pymes pequeños de barrio que quieren ahora compensar las pérdidas que está teniendo en la venta física con el canal online, pues, obviamente, van tardísimo, pero ya desde hace no meses, años. Entonces, no se puede compensar eso de la noche a la mañana. Sí ocurre que los que ya tenían presencia antes en el canal online o eran directamente su principal canal de venta, si han notado aumento en las ventas. En cierto modo, yo creo que también por, depende del sector, o sea, del nicho, pero también ha ayudado un poco el haber bajado también el CPC en las campañas, aunque no convierten igual, si es verdad que estos pequeños e-commerce no se pueden permitir invertir en cantidad de, no tienen grandes presupuestos publicitarios y quizá manteniendo el mismo presupuesto han conseguido un incremento en las ventas por esa bajada de CPC. Por esa parte sí, pero en general yo creo que van los tiros por ahí, por esas tendencias que está contando Joren, a lo mejor no tanto en pequeños e-commerce, pero sí se va a notar. Lo que pasa es que es imposible que se mantenga mucho más tiempo, claro. Y Antonio, una pregunta. Y estos e-commerce pequeños, por ejemplo, es decir, el que tiene la tienda física y de repente acaba de montar su propio e-commerce, ¿crees que después del COVID, es decir, todos entendemos y lo pongo sobre la mesa, que una vez pase todo esto del COVID, del confinamiento y demás, vamos a seguir teniendo ese miedo a salir, vamos a ser pues mucho más cautos a la hora de realizar compras y demás? ¿Crees que va a haber una tendencia de esos pequeños comercios a montar su tienda online y a tener ventas online, pero de manera muy local? A ver, aquí hay un problema y es el enfoque con el que, o la creencia con la que viene más que el enfoque, del canal físico al canal online. Lo que yo me encuentro es que se creen que, yo lo entiendo por desconocimiento, que el simple hecho de terminar de montar la tienda y tener ya los productos subidos y una pasarela lista, ya es síntoma de que van a empezar a recibir ventas al primer día. Obviamente, hablando mal y claro, se pegan un hostiazo increíble cuando se dan cuenta que no solo en un día, ni en una semana, ni en un mes no venden nada, sino que en dos meses tampoco. El problema aquí es que muchos de estos pequeños e-commerce no tienen un enfoque de e-commerce de nicho. O sea, pretende vender lo mismo que vende el negocio del lado al mismo precio o incluso más caro que lo vende 20 vendedores de Amazon o cualquier otro e-commerce que ya esté posicionado no solo a nivel de búsqueda ni de anuncios, sino también de marca. Y al final, pues, es imposible competir con eso. Están intentando venderle a la gente un producto igual, exactamente con la misma característica, un precio más alto y encima sin ningún valor añadido. Entonces, ahí hay un gran problema con eso. La clave yo creo que es enfocarse en estos pequeños e-commerce en empezar a trabajar la marca y hacer posible, si no venden productos de marca propia, que la experiencia de compra y lo que es la propuesta de valor en sí, que esto parece muy, muy flower power lo de la propuesta de valor, pero en realidad es lo que vende. Al final, es decir, por ponerte un ejemplo, los chicos de Muroexe, que me encanta, es una marca que yo siempre defiendo y la pongo como ejemplo, pues venden calzado, o sea, venden zapatillas, pero, no sé, te la venden de una forma y están enfocados en un público tan segmentado y tan específico que al final, pues, marca la diferencia con el resto de la competencia. Obviamente, pues, todo su diseño y todo eso aparte, pero eso es lo que no tiene un negocio pequeño y es muy difícil que le cambie el chip de un día para otro, es muy difícil. Claro. Algunos sí lo consiguen, el control no, pero complicado. Claro. ¿Cuál es tu visión, Alvin? Yo creo que el comercio pequeño se tiene que adaptar a los cambios y que si es capaz de realmente hacer un marketing geolocalizado en su zona, porque al final sigue teniendo la tienda física, que puede aprovechar y vender a los vecinos del barrio, ¿no? Véase, por ejemplo, incluso cuando hablamos de e-commerce, te hablo incluso de una carnicería. Hay un proyecto que está llevando una amiga mía que se llama Fresh Kit, que lo que hace es que puedas pedir carne a domicilio del mercado de los mostenses de aquí a Madrid. Y el proyecto es súper interesante porque consiste en hacer una videollamada con el carnicero, donde puedes seleccionar la carne que quieres y te cobran a través de la propia videollamada. Y yo creo que al final ese es el tipo de adaptaciones que tenemos que ver y que empresas que vayan a surgir en el futuro ayuden a estas empresas a adaptarse, al igual que marketplaces que son de nicho, como por ejemplo en Estados Unidos ha levantado un marketplace, el cual no recuerdo el nombre, una ronda de inversión muy grande salió en TechCrunch hace unos meses y lo que hace es permitir a tiendas físicas poder vender online de forma fácil y rápida. Y al final, pues, muchas dependerán de marketplaces y otras podrán contar con aplicaciones de este tipo que ofrezcan este valor añadido por ellas, ¿no? Sí, seguramente ahora es la parte complicada para la tienda física, que es el personal online, son muchos obstáculos. No hay algo que yo haga un one click y ya me lo dé todo solucionado. No, tenemos que ayudarle. A mí me ha gustado lo de la videoconferencia con el carnicero. Yo me imagino diciendo, no, el chuleto es más gordo. Yo creo que es la clave, ¿no? O sea, fíjate que forma más, entre comillas, más sencilla de diferenciarte del resto porque quién te va a ofrecer ese, aunque no sea tan automatizado, pero la verdad que está bien pensado, por lo menos como para diferenciarte del resto. No, no, aquí lo tenían, pero clavado. Es decir, tú llegas allí con la aplicación móvil y te sale el número que te toca, cuántas personas tienes en cola y cuando te toca apareces ahí con el carnicero, puedes ir cambiando de cámaras para mirar los tipos de carne, le pidas al carnicero, te lo va cortando y luego te dice cuánto es el total abajo. Le das a pagar y te lo traen en nada. Muy guay, mola mucho. Mira, dices, ¿sabéis el nombre de la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Sí, FreshKit. Lo tengo aquí apuntado. Ahora lo paso por el chat. Venga, ahora lo ponen por el chat, luego lo pondré en las notas del podcast. Ahora voy a aprovechar, quería preguntaros a cada uno de vosotros tres, si les empezamos por Jurens, en el caso de Jurens, ¿cómo optimizar un buscador? Es decir, ¿cómo poder utilizar un buscador interno, como es Doofinder o como si fuera otro, para vender más? Cada uno os voy a preguntar por vuestra área de expertise al principio, nos contéis consejos, trucos y demás para sacarle el máximo partido a lo que hacéis. Bien, ahora un buscador interno durante esta época convulsa, creo que es clave, porque sea por una parte te permite identificar qué es lo que está buscando la gente dentro de tu tienda online, ya no solo, pues a nivel de herramientas de keywords que puedes estar intentando investigar qué es lo que busca la gente, cómo te entra en la tienda, pero en tu tienda, qué es lo que está buscando. Entonces, pues un buscador en este caso como Doofinder, pues te facilita, casi que en tiempo real, pues qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que está encontrando, qué es lo que no está encontrando, cuál es una oportunidad de negocio, qué te está generando cero resultados. Y eso, pues ahí te puede permitir muchas cosas, desde intentar proveerte de productos que la gente está buscando que no tienes, desde recomendar hacer cross-selling directamente en la capa del buscador, también en determinadas búsquedas que sabes que convierten más o productos que convierten más, pues priorizarlos, o sea, reordenar los resultados de búsqueda en función a lo que tú has visto que funciona y que no funciona y a margen de todo esto, pues ofrecer una experiencia de búsqueda muy buena, ¿no? Al final tener en cuenta también que mucha gente que está, hay un porcentaje de gente pequeña, ¿no? Pero que está empezando a comprar online, ¿no? Y que el tema de navegación y filtros y las categorías y tal, pues puede ir un poco perdida, especialmente si lo hace desde dispositivos móviles, ¿no? Entonces un buscador, pues una herramienta central de un e-commerce, ¿no? Que si funciona bien, que al final funcionar bien, realmente es simple, bueno, a menos de decirlo, tiene que ser rápido, pues bonito, ofrecer los resultados relevantes, pijaditas como buscador por voz, al final tiene que funcionar bien y es imprescindible y quien tenga una tienda online que lo pruebe, ¿no? Que busque un producto con una falta ortográfica, cómo funciona, cómo de rápido va, cuál es esa experiencia, ¿no? Y saber si realmente la gente está buscando el producto que tiene en su tienda y si lo está encontrando, ¿no? Entonces, son soluciones muy rápidas y fáciles de implementar y que el retorno realmente a muy, muy corto plazo. Y imprescindible saber qué es lo que está buscando hoy la gente en tu tienda para realmente poder dar una rápida respuesta, sobre todo en estos días, ¿no? Que hay estos picos de demanda, a veces un poco difíciles de percibir o de prever y esos datos que tienes en tu buscador te pueden, pues, marcar, pues, y ver claramente cuál es la tendencia de búsqueda en tu tienda, ¿no? Es que esa parte es muy importante porque muchas veces hacemos el análisis de lo que hemos vendido, pero si no tienes estos datos no puedes hacer el análisis de lo que no has vendido porque no lo tenías. Exactamente. Y a lo mejor hay más volumen de negocio ahí, puede darse el caso de lo que tienes, ¿no? El otro día teníamos por aquí ahí a la gente Santa Fixi y nos contaba que había mogollón de demanda de los rodillos de las bicicletas y no tenían rodillos de bicicleta. Que ha crecido mucho justamente esta primera quincena de abrir los rodillos, porque en la segunda de marzo no sé por qué no se buscaban. Y en la quincena ha subido mucho. Si tú tienes esa información, pues, puedes explotarla. Si no la tienes, ¿no? Mira, está por aquí Champa que además tienen ahora ya rodillos. O sea, que si alguien quiere rodillos que nos esté escuchando, que vaya rápidamente a Santa Fixi que tienen por ahí mogollón de rodillos. ¿Vale? Pues, vamos ahora en la parte anterior, ¿no? Que es la parte que hacéis vosotros, Lavin, tanto de monitorización de precios como, sobre todo, quizás Google Shopping, que puede ser interesante. Oye, ¿qué consejos, trucos nos da para esa parte inicial, tanto de posicionamiento en precios como de captación desde Shopping para hacerla mejor? Claro. Yo, a ver, no sé si daría consejos generales, porque siempre suelen ser específicos dependiendo del comercio electrónico, ¿no? Del cliente y de la empresa. Si es verdad que antes de empezar a utilizar Warfy para poder realizar cambios de precios automáticos, por ejemplo, me gustaría separar esto, la respuesta a la pregunta en dos partes, ¿no? La optimización de campañas y la parte de cambios de precios, ¿no? Para realizar cambios de precios hay que tener primero una cosa en cuenta y es que tienes que tener un departamento de compras bueno o tienes que comprar muy bien para poder competir en precios, ¿no? O tener cierto volumen para poder negociar mejores precios con los proveedores antes de poder utilizar una herramienta como Warfy, ¿no? Teniendo eso en cuenta, nuestra herramienta lo que te permite es que si vendes en un marketplace, como por ejemplo Amazon o como si tienes tu propia tienda online y utilizas, pues, distintos canales para adquisición de usuarios como puede ser Ideal o Google Shopping, lo que te permite es monitorizar a toda tu competencia, incluso sus páginas web de forma directa y realizar esos cambios de forma automática, ¿no? Nosotros, a nivel de consejo, pues, tenemos 3 reglas de precios que son las más recomendadas. De nuevo, es una recomendación general, pero siempre se mira cada caso de forma específica porque siempre asignamos a un consultor de pricing de forma gratuita a nuestros clientes, ¿no? Hay una regla que es básica que es la de vamos a bajar el precio, ¿no? Para convertirme en el más barato. Esta regla nos sirve para aumentar la tasa de conversión, principalmente, porque también hay que entender y tener el contexto de que el 80% de los usuarios online compran por precio, ¿vale? Entonces, esta regla lo que haría sería bajar el precio de tu producto, pues, por ejemplo, un céntimo por debajo del mejor competidor o 10 céntimos o 50 céntimos o igualar al mejor competidor del mercado, siempre y cuando se respeten unos precios mínimos o unos márgenes mínimos que el cliente haya estipulado, lógicamente, ¿no? Tenemos una segunda regla que es la de aumentar margen. Esta ya es vamos a buscar oportunidades en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ya estoy vendiendo este producto a 20 euros, mi primer competidor lo vende a 25, vamos a aumentar el precio a 24,90 de forma automática, ¿vale? Es decir, 10 céntimos por debajo del mejor competidor, por ejemplo. Esto lo que nos va a permitir al final es aumentar márgenes y localizar este tipo de oportunidades en el mercado. Y, finalmente, una tercera regla recomendada sería la de margen negativo. Es decir, suena mal, ¿no? Pero, básicamente, localizamos en qué productos tienes margen negativo. Puede haber sido por un error humano o porque cuando subiste el producto, pues, lo subiste mal o por cualquier otro motivo, un cálculo erróneo de los márgenes. Y lo que hace nuestra herramienta es que localiza esos productos y automáticamente te lo pone al margen mínimo al que quieras vender esos productos, ¿no? Al final, este set de reglas lo que te permite es trabajar de forma dinámica el mercado y que, en todo momento, puedas tener el precio correcto. Y, de hecho, gracias a soluciones de este tipo, como Warfight, hemos conseguido que clientes que facturan decenas de millones al año hayan triplicado su tasa de conversión simplemente por tener el precio correcto en el momento correcto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, a nivel de la optimización de campañas de shopping, probablemente estaréis, muchos estaréis familiarizados en cómo funcionan las campañas de shopping, muchos no. Lo voy a explicar de forma muy sencilla. Básicamente, a Google le pagamos por clic, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los e-commerce a nivel general? Que cuando hacen estas campañas de Google Shopping, meten todos sus productos en las campañas y meten un presupuesto, pues, me lo invento de 500, de 1,000, de 2,000, de 5,000, de 10,000 o de 20,000 euros al mes, dependiendo del tamaño de la empresa y del poder que tengan para poder invertir en estas campañas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando inviertes todo tu presupuesto en todos tus productos, esto no es óptimo porque una gran cantidad de los productos y muy probablemente más del 50% son productos en los que eres más caro que la competencia. Y entendiendo de nuevo el contexto de que si soy más caro que la competencia, hay un 80% de probabilidad de tener un que no venda ese producto, es probable que el usuario final cliquee en mi anuncio, siendo yo más caro, y cliquee simplemente para ver más información del producto. O cliquee simplemente sin querer. Y esto sucede, ¿no? Y al final lo que sucede es que el e-commerce acaba perdiendo dinero en sus campañas. ¿Cómo hemos conseguido evitar esto en Warfight? Pues, tenemos una integración directamente con Google en la que somos capaces de informar para las campañas cómo estás posicionado en el mercado en tiempo real y de forma dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te puedo decir si eres más barato, si eres más caro, si tienes el mismo precio o mejor competidor, o si es un producto que nadie vende. Por lo cual, a partir de esta información que Warfight te está dando en tiempo real y de forma dinámica, tú puedes invertir fuerte en aquellos productos donde eres más barato, porque tienes la intención de compra o la tasa de conversión va a ser mayor. En aquellos productos donde tienes el mismo precio que otro mejor competidor, aquí lo que sucede es que ya no competimos por precio. Aquí estamos compitiendo por lo que explicábamos antes, ¿no? El valor añadido de la tienda, la marca, el que la tienda esté bien diseñada y que tenga una buena UX, ¿no? Entonces, aquí podemos tener un CPC medio de forma automática. En aquellos productos que nadie vende, si yo voy a ser el único en el mercado, no tiene sentido pagarle a Google 60 céntimos el click cuando por 10 o 15 céntimos me voy a llevar el click igualmente. Entonces, la herramienta lo que te permite es invertir menos en esos productos donde te vas a llevar el click igualmente, hagas lo que hagas. Y en estos productos que eres más caro, sencillamente o bien puedes dejar de invertir, que eso sería una de las primeras opciones, por lo cual vas a ahorrar muchísimo dinero en tus campañas de marketing. Pero también lo que te permitimos es que sigas invirtiendo en aquellos productos donde eres más caro, pero en los que la distancia con el mejor competidor sea baja. Es decir, voy a seguir invirtiendo en todos aquellos productos en donde soy más caro, pero por menos de un 5%, por ejemplo. Entonces, esto lo que produce en nuestros clientes es que en cuestión de 2, 3 semanas aproximadamente, vemos que los resultados de las campañas son que su coste de adquisición de clientes siempre se ve reducido y su roa se ve aumentado. Y por el momento lo vemos en descensos del GAC entre un 15 y un 60% en tan poquito tiempo. Está muy bien. Vamos, son números geniales. Pues ahí sacáis varias estrategias, ya cada una en función del posicionamiento que tenga, pues puede aplicar unas u otras. Antonio, contigo hay mil temas que hablar. Me voy a centrar en, tú tienes una parte que se llama los WooCommerce hacks. Cuéntanos un poquito qué son y cuéntanos dentro que luego en tu web cuentas con más detalle todos ellos y tal, 3, 4 cositas que suelan funcionar para mejorar las ventas en un WooCommerce. A ver, en realidad al final esto es, se aplica a todos los WooCommerce la misma historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo lo llamé WooCommerce hacks por la forma en la que lo aplicamos, digamos, la parte técnica de implementación en el flujo de compra, en el embudo de venta de la tienda. Y básicamente es lo que consigues con estos hacks que son en el caso de WooCommerce lo que yo implementé, digamos, eran como unos pequeños snippets de código. En realidad vienen a ser como plugin, pero sin tantas funcionalidades extras y tropecientas mil actualizaciones, sino que hacían una cosa muy concreta. Bien hecha, sin complicarte mucho la vida y sin preocuparte por tener que estar actualizando cada dos por tres o reconfigurando o dedicando horas a las manuales sin saber muy bien qué hacer. Entonces, había una serie de hacks que enfoqué, digamos, a mejorar, pues, la conversión. Que básicamente, pues, lo que consistía era, algunos en reducir, digamos, fricción a la hora de los diferentes pasos o etapas dentro del embudo, bien sea o añadir al carrito o la parte de compra finalizar el pedido o dentro de la, de una vez añadido al carrito, la etapa previa a la página de pago, hacer algún tipo de app, de appsell o crosssell. Y básicamente lo que se juzgaba era, pues, en algunos e-commerce hice pruebas con temas de gastos de envío, ¿no? Que es un recurso muy, muy recurrente, pero, o sea, es que es efectivo. En realidad, la opción de envío gratuito, con cuidado, no hay que abusar en el sentido de que mucha gente hace el cálculo del pedido mínimo a voleo casi, sin ver mucho los márgenes, cuánto puedo asumir, a partir de cuánto puedo asumir el coste del envío y demás. Y uno de los hacks consistía no solo en que eso esté visible, digamos, en un simple texto en la home o en la cabecera de la web, sino que aparezcan notificaciones personalizadas en las diferentes etapas del embudo de venta, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien añade un producto de 50 euros al carrito y el pedido mínimo para envío gratis está en 70, te salta una notificación directamente en el carrito avisándote, o en la página de pago, avisándote de que te faltaba la cantidad, o sea, te indicaba la cantidad que te faltaba para llegar al pedido gratis, al envío gratis, perdón, y te sugería un producto con un importe parecido a ese para que ya lo tengas, digamos, a mano. Es decir, a un simple clic directamente desde esa notificación puedes añadirlo al pedido. Es decir, son pequeños trucos que al final lo que hacen es, digamos, adaptar todas estas técnicas de venta al contexto actual y con la herramienta que tenemos, pues, ponerlo todavía un poco más fácil para que conviertan más. Otro que, otros hacks, digamos, que funcionaba bastante bien era el tema de optimizar las páginas de agradecimiento, que desde mi punto de vista están muy menospreciadas en el sentido de, sobre todo de cara a hacer que el cliente no es viralizar, pero sí te ayude a alcanzar a más público, ¿no? Una vez llegue a la página de agradecimiento, digamos que el cliente ya has conseguido que te preste lo más valioso que tiene, que es su tiempo y su dinero. Y, o sea, da igual ya lo que le pidas, demás, que va a valer mucho menos que eso. Entonces, una cosa que probamos con los hacks es en la página de agradecimiento de WooCommerce personalizar en la página insertando unos pequeños botones de acciones sociales que bloqueaban un contenido, que en este caso era un cupón de regalo para la siguiente compra. Tenía fecha de caducidad. Eso es importante para, digamos, transmitirle la urgencia para que realmente al final aproveche ese cupón y en la medida de lo posible consigamos recurrencia y que no se pueda hacer con todos los productos. Es decir, el que se compra hoy un colchón no se va a comprar otro dentro de un mes, pero se puede enfocar de diferentes formas. Y con las acciones sociales lo que conseguías es que la persona por un simple tweet o un simple compartir en Facebook con un mensaje personalizado directamente se le desbloqueaba el contenido y se mostraba un cupón personalizado de un único uso y exclusivo para esa persona. O sea, él no lo podía compartir porque si lo usaba otra persona con otro email diferente en el pedido no se canjeaba. Entonces, pequeños trucos que al final van sumando a todo lo que es el proceso de venta para que convierta más. Vale, genial. Pues ahí os pongo ahora también por el chat la URL por si queréis investigar más. Os voy a lanzar a un par de preguntitas que nos hacían por aquí. ¿Vale? Nos decía Juan, si uno plantea montar su e-commerce y este después de un tiempo crece relativamente rápido, ¿vale? Vamos a imaginar que las cosas nos van bien y más con todo lo que está pasando, con los datos de URANGE, pues vamos a crecer. ¿Hasta cuándo sería recomendable usar plataformas o sistemas de asistentes? ¿O si conviene o no crear una plataforma propia? Básicamente, ¿hasta cuándo utilizar plataformas asistentes y cuándo utilizar plataforma propia? ¿Opiniones? Yo si me permites, el tema de utilizar plataformas propias es un tema realmente complicado y además que conozco bien, ¿no? Es decir, a día de hoy existen plataformas estándares que te permiten crecer prácticamente casi hasta el infinito, ¿no? Desde soluciones SaaS, como pueden ser Shopify, desde soluciones como, bueno, e-commerce, aunque podríamos discutir el tema de hasta cuándo o el volumen o para qué tipo de cliente, ¿no? Pero Prestashop, Magento. Entonces, una plataforma realmente a medida, tienes que tener unas necesidades realmente especiales para que tener que desarrollar una plataforma de este tipo, ¿no? Porque si no, es meterte en un, es meterte ahí en el fango, ¿no? Entonces, existen muchas plataformas estándar, algunas además realmente económicas con una rentada muy pequeñita que te permiten crecer, crecer rápidamente. Yo, en mi opinión, estoy con Joren, si no solamente porque haya vendido tiendas online durante 11 años, sino que también estoy con él porque todo este tipo de plataformas, todas las que ha mencionado, de hecho, WooCommerce, Prestashop, Shopify, Magento, todas tienen una API. Por lo cual, si necesitas hacer algo un poquito más complejo, tienes la posibilidad de hacerlo, pero la base del e-commerce, al final, el tema de los pedidos, el tema de las compras, el procesador de pago y demás, acaba siendo algo casi genérico. Y sí que es verdad que hace 10 años te habría dicho, oye, pues sí que tiene sentido que te puedas montar algo propio porque lo que estás intentando crear a lo mejor es algo complejo que no está en el mercado, pero hoy en día existen plugins para todos en estas plataformas y al final se pueden hacer, si no existe el plugin, las conexiones con la API, ¿no? Antonio, para ti, siguiendo esta pregunta, ¿hasta dónde aguanta un WooCommerce? Porque a veces también lo posicionamos y he visto a WooCommerce funcionando también con cierto volumen. ¿Hasta qué tamaño de empresa tú sueles recomendar utilizar WooCommerce? A ver, en realidad yo soy bastante honesto con esto. Es decir, yo trabajo con WooCommerce y me siento a gusto con la herramienta, pero reconozco que ni de lejos es la solución para todo. Entonces, en WooCommerce había un problema muy grande que ahora ya ha empezado curiosamente, casualmente más que curiosamente, en esta última versión a partir de la 4.0, a resolver que eran las búsquedas de productos cuando había un catálogo muy extenso ya de miles de productos. Entonces, el problema que había con WooCommerce cuando se trabaja con grandes catálogos de miles de productos, decenas, por ejemplo, de miles, era cuando ya esa web empezaba a recibir tráfico y búsquedas. Dentro de, que además, yo le sabrá perfectamente todos los recursos que eso consume, ¿no? Entonces, claro, obviamente no era una solución para eso. WooCommerce ha mejorado bastante en ese aspecto porque ha, digamos, separado en el modelo de datos lo que es la base de datos de WordPress, que es sobre la plataforma que trabaja. Ha creado su propio modelo de datos para facilitar y acelerar las búsquedas y reducir sobre todo el consumo de CPU en lo que es el servidor. Ahí yo creo que es donde está el gran límite de WooCommerce, que no sigue siendo una solución para grandes e-commerce con miles y miles de productos. Yo lo digo claramente. Quien te quiera decir otra cosa, pues, oye, puedes subir miles de productos, todo lo que tú quieras, pero cuando ese e-commerce empiece a generar volumen de tráfico, transacciones y búsquedas, probablemente te va a dar problemas. Y otro problema que estaba teniendo y que hay algunas soluciones ahora ya bastante estables era el multidioma. El multidioma está siendo un problema grave hasta hace bien poco porque no había una solución real, digamos, que funcionase de forma fiable. Y hoy día se está solucionando la parte multidioma con soluciones multisite, que en realidad yo creo que es lo que usa también Magento y no lo sé, hablo un poco sobre desconocimiento, pero como separar todo lo que es en las tiendas, aunque tenga un mismo panel, trabajen de forma separada en cuanto a base de datos y todo eso para los idiomas. Y ya en WooCommerce se está empezando a trabajar con esas soluciones. Por lo demás, pues yo creo que para ir comer con varios cientos de productos o incluso superando los mil productos sin problema. Ahí ya depende también de la potencia del servidor y del tráfico que tenga, pero por ahí diría yo. Venga, genial. Otra pregunta está en los hace Rosana y supongo que ella nos lo pregunta porque tiene que estar en algún otro sitio donde la penetración de internet sea menor, pero nos dice, ¿cómo poder llegar a vender a las masas cuando el 60% de la población no tiene acceso a internet o no es familiar con las compras online? Supongo que estará en algún país de Latinoamérica donde no tenga tanta penetración, porque aquí, por ejemplo, en España esos números ya son distintos, pero ¿qué se os ocurre, no? Para entornos donde a lo mejor la gente, voy a vender un producto a un target que no está muy familiarizado con las compras en internet, ¿cómo puedo facilitar este acceso? Perdona, la pregunta es que no están familiarizados o que directamente no tienen internet. Porque yo he entendido que directamente no tienen internet. Ella habla de eso, ¿vale? Cuando no tienes internet, pues estamos jorobaos, ¿vale? Entonces, vamos, si querés, nos centramos en esa parte de, bueno, tengo acceso a internet pero no estoy familiarizado o bien porque estoy en un rango de edad no acostumbrado o bien por la razón X que sea. Yo tengo una teoría con eso por las noticias que he ido leyendo de e-commerce nuevos que van surgiendo llamado social commerce, ¿no? La venta P2P entre personas. Y creo que en países poco desarrollados a nivel de adaptación a internet y a las compras online, esto es algo que puede funcionar muy bien. Es decir, gente vendiendo a través de WhatsApp o a través de redes sociales directamente y con la confianza que esa persona al final te puede dar. En la India hay una startup llamada Miso, ahora lo escribiré si quieres por el chat, Corti, que ha levantado más de 150 millones y uno de sus inversores es Facebook. Y lo que permite es que a las amas de casa sean resellers o revendedoras de productos de todo tipo. Desde productos de electrónica hasta productos de ropa y productos incluso muebles, ¿no? Y lo que les dan con esta aplicación es básicamente la posibilidad de buscar productos determinados y vendérselos entre sus amigas o contactos más directos de forma offline. Ellas mismas reciben el producto y ellas mismas luego se lo entregan a sus clientes, ¿no? Es algo que ahora mismo estaba dando de media, si no recuerdo mal, entre 200 y 300 euros a cada una de las personas que lo estaba utilizando o por lo menos eso es lo que dicen ellos. Por lo cual, yo creo que va a haber una cierta tendencia a eso también en el futuro y también al influencer marketing, quieras o no, en los países donde sí que estamos más adaptados a estas nuevas tecnologías, ¿no? Mola, no lo conocía. Qué guay. ¿Alguna otra idea por ahí, Antonio, Jurens? Yo, no, básicamente lo que comentaba Labín, por mi experiencia propia con mi comer, que en realidad lo que vendemos es aceite de oliva, la tipología de cliente, el perfil de cliente, pues tiene de media una un poco más avanzada que los millennials, ¿no? Entonces le cuesta mucho, pues, terminar el proceso de compra. Entonces, probamos a instalar un simple call to action para abrir conversaciones por WhatsApp en la tienda y aunque a priori dices, joder, es que tienes que sacar al usuario de la tienda, o sea, lo estás sacando directamente del embudo de venta de la tienda. Pues, sorprendentemente, trabajando con varias campañas, campañas publicitarias en Facebook enfocadas a este target, los que abrieron chat, los que venían de las campañas y abrieron chat, convirtieron un 80% más que las que llegaron directamente sin iniciar conversación y terminaron compra. ¿Qué quiere decir esto? Que es un perfil de cliente que no está familiarizado con el proceso de compra, a lo mejor está súper interesado en el producto, pero hay una parte del proceso que no sabe, por muy obvia que nosotros la veamos, no sabe terminarla, o simplemente por pura desconfianza, de decir, no hay nadie detrás que me hable. Es que simplemente hay veces que inicia la conversación, hola, ¿qué tal? ¿qué necesita? Me gusta esto, lo quiero comprar. O sea, no hay más, pero necesita algo. Y yo creo que pasa más por ahí, por esa tipología de cliente que todavía no está familiarizado con todo lo que es la compra online pura y dura, automatizada. Tener un poco un canal ahí más humano y no tan automatizado que te dé un poco, te guíe, ¿no? Hay esto, si lo queréis buscar y buscar más información sobre lo que acaba de comentar Antonio, tiene un nombre particular que es e-commerce conversacional. Sí. Nosotros que conocemos a los chicos de Octane, por ejemplo, os pongo en el chat, que es un chat con covisor y que ayuda mucho porque permite ver lo que está haciendo el usuario en la pantalla y entonces le puedes guiar de una forma un poquito más directa, ¿no? De, oye, pues, clica en el botón verde que tienes, no sé qué. Y, de hecho, sí, perdona, Lloren, si ibas a decir algo. No, no, digo que funciona de maravilla. Y en línea todo esto ya llevándolo también a nivel local. Es decir, que mucha gente que está haciendo sus primeras compras online en muchos de los e-commerce es una cosa súper a tener en cuenta. Ya no en el país de quien nos ha hecho la pregunta, sino también aquí, ¿no? De todos los sistemas de contacto súper visibles, sobre todo, o sea, teléfono, email, WhatsApp, que en todas las páginas, en home, en ficha de producto, en cesta de la compra, esos elementos, digamos, súper visibles, aparte del live chat, que pueden tener como lo de Octane. Y como comentaba Antonio, humanizado, ¿eh? No vale ahí el chatbot todo el día con respuestas predefinidas y además en un momento como este. Y llevar todo esto también al remarketing. Es decir, ¿no? Y que es importante también ahora revisar un poco en general todos nuestros copies y política de publicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el remarketing ahí tendremos mucha gente también a tener en cuenta que tendrá dudas, que tendrá inseguridades, que tendrá... Entonces, es muy importante ahora, digamos, adaptar todos estos textos. Hablo de remarketing, atención al cliente y también de cestas abandonadas, ¿no? Es decir, es muy importante adaptar los copies. ¿Tienes dudas? ¿Tienes ayuda? ¿Pago seguro? Oye, que nuestras operaciones son muy sanas, son a prueba de COVID, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de cliente de la situación actual, tanto en lo que es atención al cliente, como en todo lo que es el remarketing en display o en cestas abandonadas u otros canales como notificaciones push. Yo creo que también va a haber una cierta tendencia, que es algo que muchos corporates están haciendo con empresas como Wispy, que no sé si os sonará, que es la de poder tener un chat de atención al cliente con videollamada, en la que un experto te va asesorando sobre el producto que quieres comprar. Y creo que eso también va a ser una tendencia de los retailers de cara al futuro. Tienes a tus empleados dentro del propio retail, dentro de la tienda offline, que con un teléfono móvil directamente se pueden conectar con clientes que te están atacando por el canal online y que desde el propio canal offline que tú tienes como tus visitas offline van a bajar después de esto, puedes aprovechar eso y tener videollamadas con esos clientes que te entran en online con el objetivo de enseñarles el producto y con el objetivo de decirles cuáles son las especificaciones y asesorarlos de una manera más eficiente y al final en ese mismo chat acabar realizando la venta del producto. Eso Mediamar lo probaba hace 2-3 años. Tenía un sistema exactamente como este. Creo que empezaron demasiado, fue un momento adecuado. Tenías que haber esperado el COVID. Luego está, a ver, lo obvio que ha dicho Jurens, el teléfono. O sea, hay mogollón de e-commerce, sobre todo yo conozco unos cuantos B2B que venden mogollón por teléfono y no pasa nada. O sea, a veces tu escaparate, el e-commerce, pues un escaparate y tú tienes tu número de teléfono, te llaman y atiendes el pedido a la vieja usanza que no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, creo que Leroy Merlin, la parte de la tienda online, lo que está haciendo es, en lugar de vender online, atendiendo por teléfono. Porque así pueden, como tienen mucho pedido un poquito peculiar, de un tabler al corte y demás, pues toda esa parte que es muy complicada gestionarla online cuando todavía no están preparados para ello, pues lo suplen con esa atención. Hay una tercera pregunta de Daniel que estaba para Jurens y dice, ¿en DoFinder es posible a nivel interno filtrar qué mostrar dentro de una categoría? Hombre, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos conocemos ya hace unos añitos. Depende, o sea, por defecto, por ejemplo, con el plugin de PrestaShop ya puedes hacerlo. Y si no, pues con algún tipo de integración a medida que podemos hacer con determinada plataforma. Aquí con la tuya, creo, Daniel, que no la tenemos, no podríamos hacerlo, ¿no? Pero es una cosa que se puede llegar a hacer. Por ahora, en tu caso, por la plataforma que tienes no es posible. Pero, bueno, te puedes apañar con la capa estándar o, si no, también trabajar con la capa full screen, que queda mucho más integrado y queda, digamos, la experiencia como más integrada de buscar dentro de la tienda y tienes los filtros también accesibles. Hola. Pues ya, os quiero lanzar una última pregunta que creo que puede dar para un ratito, para estos últimos 10 minutos que nos quedan. Es que cada uno de vosotros comentéis cuál sería, más que el hack, la estrategia de crecimiento si tuvierais una tienda, ¿no? Imaginaos, tenéis un e-commerce, estamos en el contexto en el que estamos, que las ventas online están creciendo, pero como dice Llorence, se van a estabilizar. Pero estamos claros que si tenemos un e-commerce podemos salir a vender, ¿no? Que es un momento adecuado. ¿En qué os centraríais? ¿Qué cosa le daríais caña para mejorar lo máximo posible las ventas en los próximos meses? Empezamos por Antonio, por ejemplo. Vale, venga, le doy. Yo una cosa que mucha gente también pasa por alto, sobre todo el perfil de cliente que me llega, es la parte de, como he hecho antes, de la marca, trabajarla de allá, porque es una cosa tan a largo plazo que cuanto antes empieces a trabajarla, y me refiero con el marketing, con la experiencia de compra, la atención al cliente, el packaging del producto, que no es lo mismo que te llegue un producto forrado en plástico de burbujitas, que en una cajita de cartón, con tu logo, o sea, todo eso hay que, quiera o no, la experiencia de compra suma en toda la etapa. Entonces, por una parte empezar a trabajar todo eso, y por otra parte intentar aprovechar la situación ahora para, pues, digamos, también potenciar los canales en los que muchas veces nos olvidamos que son los más rentables, que son los que básicamente nos ayudan a recuperar o a hacer que los clientes que ya tenemos repitan compra. El canal email marketing, o sea, mucha gente cuando hago alguna auditoría en su negocio, miramos, segmentamos, digamos, la conversión por canales, y si da la casualidad, que no suele pasar, pero cuando ocurre, han hecho alguna campaña de email marketing pura y dura de venta y a pelo, se dan cuenta de la conversión que tienen, dicen, ostras, ¿por qué no llevo yo haciendo email marketing desde hace más tiempo y no me fundo todos los meses mil euros en Facebook Ads? En lugar de hacer eso, ¿por qué no contrato a un redactor o que me ayude con el contenido de las campañas, que no sean todas de venta, que sea también un poco de combinar la parte de newsletter con crear comunidad? Esto es un e-commerce también que lo están haciendo muy bien y otra cosa que veo es que se está machacando mucho el tema de, sobre todo en los pequeños e-commerce, de que la plataforma por excelencia para captar público de pago es Facebook e Instagram Ads, y no tiene por qué, depende de tu perfil de público, depende de tu tipo de producto, puede que esa plataforma sea la tuya o directamente estés perdiendo dinero desde el primer día, y sin embargo, por ejemplo, YouTube Ads es una de las, de los formatos de anuncios, las plataformas que están ahora mismo funcionando bastante bien en e-commerce, por el simple hecho de que todavía no está tan saturada en cuanto a lo que es venta de producto físico, a competidores en cuanto a e-commerce, y que al ser también una plataforma en la que se juega mucho con el contenido visual en vídeo y eso, la barrera de entrada también es más alta, es decir, si consigues tener buenas creatividades en vídeo, para YouTube Ads, seguramente los CPC, o sea, el coste de adquisición, mejor dicho, sea más bajo, no tengas que competir tanto como en Facebook y al final te salga más rentable, es decir, salirte un poco del rebaño y probar cosas diferentes, lo que yo intentaría. Mola, me quedo con eso de YouTube, porque es verdad que se usa poco, se usa mucho para vender sobre todo cursos, ¿verdad? Y últimamente voy a entrar de cursos, de cómo forrarte haciendo cursos para que otros e-commerce vendan y cosas así, pero poco para vender producto. Lavin, cuéntanos, ¿tú qué harías? Más allá de lo que hacéis en Borfa y qué cosita te gustaría meterte. A lo mejor os va a sonar a una locura, pero yo lo que haría, lo primerísimo que haría sería meterme en Marketplaces. Y os voy a explicar por qué y os vais a decir, hostia, pero si es que acabas de montar tu tienda online y lo primero que haces es meterte en Marketplace. Básicamente porque meterte en un Marketplace lo que te va a permitir es adquirir tráfico en tus productos, aunque sea dentro del Marketplaces, y adquirir ventas con un esfuerzo mínimo, lo cual te va a permitir mejorar tu experiencia de compra y de delivery, principalmente de logística. Una vez mejorado y perfeccionado el proceso de logística, me instalo DoFinder y ya en la tienda online sí que empiezo a invertir en ads, en diferentes canales e ir probando, como comentaba Antonio, los canales que mejor me puedan funcionar en la tienda. Y otra de las cosas que creo que está muy desaprovechada por el sector e-commerce en general es el influencer marketing. Por ejemplo, hay muchísimos influencers que se pueden localizar de forma sencilla que por intercambio de producto, inclusive micro influencers, principalmente a partir de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 seguidores y hasta los 20 y pico mil, que por simplemente intercambio de producto te pueden hacer unos stories y un contenido increíble de tus productos, sean de marca propia e incluso multimarca, lo que permite que los usuarios entren en tu página web, por lo cual empiezas a atraer tráfico. Y lo bueno de este canal es que normalmente los usuarios entran a tu web y no tienen la posibilidad de hacer una comparación de precios, una comparativa de precios, ¿vale? Eso lo digo aparte de Warfight. Y, por otro lado, esos canales de YouTube Ads, perdona, o Google Shopping, por ejemplo, Idealo, esos atractores de tráfico donde sí que el precio es importante y es donde utilizaría ya plataformas como Warfight para, lógicamente, tener el precio adecuado e invertir de forma adecuada, ¿no? Entonces, yo iría por pasos. Primero, marketplace, trabajar la marca, lógicamente, como ha comentado Antonio, con influencer marketing y al mismo tiempo ir probando canales de PPC, ¿no? Oye, muy bien. Aquí lo de marketplace a mí me ha pillado. Porque pensaba que le ibas a dar más. Es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero tiene mucho sentido en algunos puntos para lo que has dicho tú, para aprender y te da mucha info. Si acabas de empezar, es que con el menor riesgo posible ya estás generando ventas, mejorando tu packaging, mejorando los envíos y si al final te cierran la cuenta en el marketplace, no pasa nada porque no es tu objetivo. Tu objetivo es aprender. Qué buena. Jurens, ¿tú qué recomendarías? Yo no. Es que esta pregunta me va a explotar la cabeza, ¿no? Porque, es decir, no puedo sintetizar. La verdad, mira, luego voy a compartir por aquí porque ayer no podía dormir. Hice un post de 25 consejos para vender más en coronavirus. Y ahí, digamos, se podrá extraer bastante información, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo en el tema del marketplace, sobre todo por la gente que quiere empezar ahora, ¿vale? Porque lo van a hacer rápido y mal y van a montar una tienda que les va a servir para 4 días. Van a vender 4 días y al final se van a cansar y la van a tirar, ¿no? Por lo tanto, directamente te metes en marketplace y también les puede servir a muchas marcas actualmente para empezar a vender a nivel internacional, ¿no? Que es muy fácil en Amazon, en un ping-pong, ¿no? Salir y vender fuera de España. ¿Qué recomendaría? Pareciera algo diferente. Pues, bueno, igual a ser un poco más pirata, ¿no? Sí que necesitas un poco conocimiento de herramientas, pero, por ejemplo, es decir, si tú tienes un modelo de negocio y hay 4, 5, 6 que están vendiendo ya en el mercado, ¿no? Y que llevan tiempo haciéndolo, pues, oye, yo más que hacer cosas diferentes que también, ¿eh? Pues, copiales un poco, ¿no? Lo que han hecho bien, ¿no? Entonces, ahí te puedes, simplemente para también tener claro dónde invertir, por una parte te diría gástate lo mínimo posible en la plataforma, si puedes, si te puedes hacer una cosa decente, ¿no? Intenta ver con herramientas como, por ejemplo, pues, tipo SimilarWeb, ¿no? Pues, intentar identificar, aquí hay otras en el mercado, ¿no? Pues, ¿cuáles son las principales fuentes de tráfico de esas marcas? ¿Quién les están refiriendo? Y también con herramientas como, por ejemplo, SEMrush, intentar identificar por qué palabras clave están empujando en, por ejemplo, en Google AdWords y también cuáles son sus principales claves posicionadas para rápidamente crear contenido que realmente te pueda generar tráfico más o menos a un corto o medio plazo. Y un poco para decir cosas diferentes, ¿no? Intenta, hemos de alguna forma, aprender rápidamente, gracias a estas herramientas, qué es lo que han hecho tus competidores, para directamente apuntar y tirar ahí donde debes hacerlo, ¿no? Que a veces es muy complicado si no hay el conocimiento cuando empiezas a montar un e-commerce. Oye, muy interesante esto, porque aparte casi siempre nos ponemos a, como, a ensuciarnos las manos y no hemos hecho esto de hacer un buen análisis previo de leña. Vamos a analizar quién está vendiendo esto, cómo lo está haciendo, si tengo oportunidad de mejora, qué espacio que me deja. Aquí también podría venir una estrategia de precios también. Oye, ¿tengo margen suficiente con la competencia que tengo en el mercado para que este nicho funcione o no? Porque, como decía Antonio antes, los nichos son muy importantes. Bueno, pero lo que habéis dicho los tres, hay para hacer una buena estrategia aquí de crecimiento, incluso de lanzamiento de un e-commerce. Mañana nos juntamos a montar uno, ya verás. Venga, venga. Vamos a vender, a mí los chuletones por videoconferencia me ha enganchado, ya te lo digo yo. Vamos a acabar ya, que os he robado mucho tiempo. Antes de nada, contarnos cada uno de vosotros. Empezamos por Antonio. ¿Por dónde te pueden seguir y aprender un poquito más de ti? Pues en bohemia.com, ahí podéis encontrarme en el blog, en el canal de YouTube, que ahora es, digamos, el canal de comunicación que más me estoy volcando. La verdad que me está molando un poco, o sea, un poco no, bastante el formato en vídeo. Me cuesta al principio, se me traba la lengua bastante, pero rienda suelta y veo que la gente también en el feedback es bueno. Y en Twitter, que es donde, digamos, la única red social donde estoy vivo. Vale. Estás hecho en YouTube, ya que yo te he visto alguno y ya te has soltado bastante. Bueno, todavía me queda, pero eso, la práctica es lo que hace falta. Lavin, a ti, ¿por dónde te pueden seguir? Principalmente en LinkedIn, que es donde creo que comparto más cositas, ¿no? Como sabes, Corti, así que ahora compartiré mi perfil por el chat. Y en bohemia.com, que también lo compartiré por el chat. Y, bueno, que si contactan con el formulario de contacto y piden que contacten conmigo directamente, pues, se podrán o mandarme un mensaje por LinkedIn directamente, ¿no? Y, nada, para cualquier cosita que necesitéis, preguntas que tengáis sobre el webinar que hemos hecho, pues, aquí estamos para ayudar. Ha sido a gusto seguirle, porque aparte comparten mogollón de cosas por LinkedIn súper interesantes. Para acabar, Jurens, ¿a ti por dónde te pueden seguir? Jurens, pues, principalmente por LinkedIn. Luego compartiré por aquí la URL en dofinder.com y también en esdemarketing.com, que es mi blog personal, que he compartido antes el enlace con el artículo. Lo ponemos también por aquí. Pues, nada, chicos, muchísimas gracias porque nos habéis compartido mogollón de cositas. Yo creo que salen muchos aprendizajes para prepararnos para seguir creciendo. Siga creciendo el e-commerce o no, porque tenemos que ir viendo. Gracias por este ratito y acabamos ya. Simplemente deciros que ahora cuando lo haya terminado, esto se va, se va, se va, se va, tal. Os escribo por e-mail para seguir por ahí. A todos los que nos estéis escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. Y lo dicho, nos vemos otro día. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, chao. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Gracias.